Es la misma canción, pero he visto que la han cantado. Han dicho Feliz Navidad, muchos idiomas, pero no, tanto ya decirlo para hacer también. Bueno, nosotros lo vamos a decir y vamos a cantar esa canción y no le damos nada, ni música ni nada. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!